En la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Extensión San Gil, las directivas de la institución le informaron al estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas, Ángel Yesid Rodríguez, que ha sido ganador de una beca de intercambio para estudiar en el exterior. Así lo explica el beneficiado. El ingeniero John me dio la noticia de que había sido ganador de la beca para hacer un semestre de intercambio en la Universidad San Marcos de Lima, en Perú. Esta beca se gestiona a través de, pues la está gestionando Alianza Pacífico, donde cubre el 100% de los gastos y el estudio allá, incluido el Seguro Médico Internacional, los vuelos y un subsidio de estadía allá. Todo esto gestiona a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, a la cabeza de la ingeniera Marta Barnizo. Eso fue un proceso, pues, largo, donde hay que pasar varios papeles. Los requisitos son, primero, ser excelente estudiante, no haber perdido nunca una materia y, pues, tener un buen promedio. Al interrogante sobre las expectativas de poder disfrutar la formación académica en el Perú, esto contestó. Va a ser una experiencia nueva para mí, muy importante, obviamente, porque, pues, es salir de San Gil, salir del país. Voy para una universidad muchísimo más grande que acá la UDI, va a ser, o sea, algo diferente, pero, pues, que me va a aportar a mi carrera, mi formación profesional, pues, cosas muy buenas. Sí, yo, de antemano, quiero dar un agradecimiento bastante grande a la ingeniera Marta Barnizo, que es la directora de la ORI, y de paso a la universidad, a la UDI, que, pues, obviamente, gracias a toda la gestión que se realiza, es que sean estas oportunidades, porque es una gran oportunidad. El galardonado con la beca dice conocer que la Universidad San Marcos del Perú es una de las mejores del continente en esta formación académica, e indica que por Santander van cinco estudiantes, y él es el único representante de la sede de San Gil. ¡Gracias!